Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop. Equipados con máquinas de última generación. La máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente de neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compres sin consultarnos. Mejoramos cualquier presupuesto. Neumáticos Bermúdez. Bueno, nos llamaron por una fuga de gas y cuando uno de los móviles arribó al lugar nos encontramos con esta rotura de uno de los caños principales que atraviesa por la 131. Un caño de gas se rompió esta tarde en 31 y 67. Los primeros testimonios permiten asegurar que se trató, en realidad, de una mala maniobra de una máquina. Una máquina que está trabajando justamente en una obra aquí sobre la rambla de la avenida 31. Habría perforado este caño que en principio podría ser integrante de un gasoducto de alta presión que justamente circula por debajo de la rambla de esta avenida 31. Y bueno, tuvimos que evacuar a la gente y, obviamente, cerrar todas las calles aledañas por cualquier riesgo que pueda ocasionar. Hoy podemos decir que la casa de Sandra ya la gambó, es la casa de todos. Y bueno, estoy aprendiendo a vivir sin la presencia de Sandra porque sé que nadie me lo va a devolver a Sandra ya. Pero tampoco quiero que nos sigan matando. Tenemos muchas mujeres que llegan a denunciar y están encontrando prácticamente soluciones. Y eso me pone bien porque Sandra, desde donde está, está pudiendo ayudar a otras mujeres víctimas de violencia que ella no pudo encontrar en su momento. No puede ser que nos sigan matando. Hacer un abrazo simbólico a un jardín emblemático de la ciudad que hace años que venimos denunciando que no es habitable, que no está apto para dar clases como corresponde y menos para chicos inicial. Así que decidimos hoy hacer este brazo, no solamente por el Jardín 902, sino por todas las obras y la falta y el desastre que hay en infraestructura. Por ejemplo, los talleres de la técnica 2 que no tienen, la construcción del C-803 que hace años que está desprestado en el Complejo de Artes y Oficios del Municipio y nunca se construyó en el terreno que ya está cedido por el municipio y falta el dinero para construirlo, la construcción de la secundaria número 7. Bueno, eso por poner las obras más emblemáticas y construcción de escuelas. Después tenemos infinidad de problemas de infraestructura. No me dejan en paz, acá tenés la prueba. Ayer matamos 7 ratas y siguen las ratas y siguen. Anoche estuvimos mirando y en la higuera suben y bajan, suben y bajan. ¿Nadie limpia? Parece que no. Otro día el papá le hizo limpiar algo y parece que al limpiar algo empezaron a salir las ratas. ¿Esto es constante? Constante. Antes se me metían en la cocina. De buenas a primeras no escuché ruido en la cocina y mi yerno se lo convocó. En la salamandra estaba el nido de ratas con la cría. ¿Con todo lo que ellos conlleva y lo que es el cantarío? Sí, con todo. Proponemos el cobro de una tasa al micro, no a las personas, pero sino a cada micro, como para que vuelva al municipio lo que se invierte, que ahí lo tengo señalado que son 11 millones de pesos que se invirtieron para la remodelación del parque costero. Si bien no podés prohibir el ingreso de nadie y está bueno que la gente quiera venir a la ciudad, porque es nuestra ciudad y porque si vienen es porque es linda y porque les agrada, necesitamos responder a los ciudadanos que viven, que habitan y que tienen comercios en la ciudad con los problemas que ellos sienten que tienen a partir del ingreso de tantas personas en los fines de semana, sobre todo en verano. Y lo que pensamos también es que como una situación para mejorar la seguridad, también controlar a los micros que vienen, si tienen todos sus papeles en regla, entonces el ingreso va a ser más fácil y va a ser también una mejor convivencia. Mi hijo tuvo un paro cardíaco en el hospital de niños, nadie se hizo responsable, tres meses internado en terapia intensiva y bueno, hasta que me lo dieron, IOMA me aprueba una internación, un desastre del principio, desde hace tres años que estamos con esta empresa, que IOMA no les pagó ni un peso de todo lo que mi hijo requiere, que lo paga la empresa Diagonal de Salud. Desde hace tres años. Desde hace tres años. El servicio nunca se cortó, la prestación sigue siempre adelante. No, siempre adelante, desde los tres años hasta ahora la están cumpliendo, pero es algo insostenible porque es demasiado el gasto que hace la empresa, entonces nosotros lo que hacemos es el reclamo hacia IOMA para que le pague, porque no la queremos perder a esta empresa, porque es buena. Los enfermeros lo medican, bueno, lo cuidan en las 24 horas. Es una manera histórica de repudiar cuando nos suceden este tipo de cosas, tiene su origen en el año 82, cuando los compañeros reporteros gráficos se pararon frente a la Casa Rosado en la Plaza de Mayo y levantaron sus cámaras pidiendo, la consigna era se va a acabar, se va a acabar esta manera de golpear porque los compañeros durante la dictadura no se hubieran apaleados, llevados presos, sino que les sacaban sus cámaras y eran velados sus rollos. Esta es nuestra manera, una manera que retomamos con el asesinato de José Luis Cabezas, es nuestra manera de expresar nuestro repudio. Y sobre todo en esta situación, cuando nosotros creemos que estos compañeros fueron buscados por la policía, porque la manifestación de Madigraf se estaba llevando a cabo, cortando media calzada, como habían arreglado con la policía. La iniciativa surgió con la idea de colaborar un poco con la situación económica y del país en general. La campaña se llama Conseguí el empleo que te mereces. La idea es que vengan y que traigan en un pen o que lo manden por WhatsApp al currículum y lo puedan imprimir hasta 10 copias gratis en blanco y negro y se las llevan. ¿Cómo fue que se les ocurrió hacer esto? Porque bueno, tiene un costo, ¿no? Por otra parte. Sí, ni hablar. Pero bueno, un poco como para colaborar un poco, ya te digo, con la situación del país. Y bueno, nosotros, la verdad que es parte de nuestro trabajo imprimir. Tenemos un bajo, tratamos de tener un bajo costo de las copias. Entonces, bueno, como para colaborar un poco, surgió la idea. ¿Llegaron muchos a...? Un montón, un montón, un montón. Porque aparte lo que pedimos es que, bueno, lo compartan en sus redes sociales, las personas que vienen a imprimir. Así, bueno, se va haciendo una cadena de favores, digamos. Yo estaba en situación de calle desde hace un año y pico. Estuve viviendo de casa en casa y, bueno, me prestaron lugares. Estuve, bueno, en el Senada. Después volví a Berizo y ahora me fui al Carmen por un tema de que no tenía terreno y casa. Bueno, en casa de tierra, Paulinho, el pastor Paulinho, me consiguió el terreno y me habían robado. Sí, me habían robado todo. Me usurparon la casa en la Nueva York. Me usurparon la casa, desarmaron todo y no tuvimos que ir. ¿Has conseguido este terreno? Sí. ¿Familia cómo está? Tengo una nena de 12 años y mi esposa. La nena tiene problemas psicológicos. ¿Y está sin trabajo? Estoy sin trabajo hace mucho tiempo. Yo necesito trabajo para empezar de nuevo porque no tengo trabajo. La idea de la escuela como objetivo primario es mejorar la empleabilidad de las personas. Nosotros tenemos una variedad de cursos divididos en familias. Esas familias de cursos, según el trabajo de campo que hemos hecho y que determina cuáles son los oficios con mayor salida laboral. Y los cursos que se dan dentro de la escuela son aquellos cursos que tienen una salida laboral, digamos, bastante inmediata. Tenemos de gastronomía, tenemos de durlock, tenemos de cocina, tenemos de costura, tenemos de herrería, de carpintería, de electricidad, de reparación de PC. O sea, como verás, pasamos por todos los rubros. ¿Y qué duración tiene cada curso? Los cursos duran un año. En realidad la escuela es de complejidad creciente. ¿Esto qué quiere decir? Que vos podés venir a la escuela sin saber absolutamente nada. Y vos vas aprendiendo adentro de la escuela y vas avanzando en esos módulos. Que en realidad en total serían tres si tomás el tercer módulo que es de lo que nosotros llamamos formación continua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!